El Shuncho al instante Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales Tiene razón señor Lazo, aquellos que tienen su dinero en paraísos fiscales son corruptos y no deben ser funcionarios públicos y menos presidentes Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales Invertir La inversión es dar vida, es crear, es creativa Saber invertir, no esconder Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal Si escuchas Guillermo Lazo ¿Por qué escondes tu plata? Claridad, transparencia y producción Invertir Claridad y transparencia Son palabras que Lazo no conoce Para inscribir su candidatura a la presidencia el 23 de septiembre del 2020 Guillermo Lazo presentó una declaración juramentada de no poseer bienes en paraísos fiscales Pero a esa fecha esos bienes aún eran suyos Ya que el traspaso se efectivizó solo con su publicación en la Gaceta Oficial de Panamá Y eso ocurrió días después de inscribirse como candidato Lazo ahora presidente del Ecuador Es una persona que siempre ha tenido empresas offshore Para ocultar sus bienes y dinero en paraísos fiscales Mientras la mayoría de ecuatorianos cayeron en bancarrota Fruto del feriado bancario y congelamiento de sus cuentas En una de las empresas de Lazo se registró un incremento de 30 millones de dólares Pasando de 1 a 31 millones Y ese capital lo ocultó en las islas Caimán En adelante Lazo creó 14 empresas offshore en distintas guaridas fiscales Andean Investment Brother Investment Vanici Holding Vanici Panamá Pietro Berseas Positano Trade Son algunas de las offshore utilizadas por Guillermo Lazo Para ocultar su fortuna tal como lo develaron los papeles de Pandora A esto se suman un banco en Panamá Y al menos 145 propiedades en la Florida Por todo ello es evidente que el presidente de la república Ha incurrido en varios delitos que deben ser investigados y sancionados Defraudación tributaria al haber ocultado bienes evitando que el fisco cobre lo que debía cobrar Testaferrismo al haber puesto sus bienes a nombre de otras personas En este caso su familia más cercana y socios Perjurio al haber adulterado a propósito sus declaraciones juradas Peculado bancario al realizar operaciones entre partes vinculadas para obtener recursos en beneficio propio o de terceros Y evidentemente incumplimiento al pacto ético al tener bienes o capitales en paraísos fiscales Incluso como propietario indirecto No se trata de un asunto político ni ideológico Se trata de un tema legal y moral Porque nadie debe estar encima de la ley ¿Lazo tiene algo que esconder? ¿Qué esconde el señor Lazo? Hasta hace poco dijo que no Tuit presidencial del 8 de octubre El objetivo de esta carta dirigida a la asamblea es ponerme a disposición del país No tengo nada que esconderle a los ecuatorianos Hace cuatro años dijo lo mismo cuando se conocieron los papeles de Panamá No tiene nada que esconder Año 2017 A mí me parece muy bien Y es una gran oportunidad para el mundo y para Ecuador Para transparentar los patrimonios especialmente de aquellos funcionarios públicos Que han sido mencionados en esos documentos alrededor del mundo En el caso del Ecuador Yo creo que la asamblea nacional debería de conformar una comisión investigadora Para poder determinar qué ha sucedido en ese caso Y especialmente qué ha sucedido con funcionarios públicos Que de alguna manera tendrán que explicarnos a todo el Ecuador Por qué aparecen en esos documentos Y hace menos de una semana igual No tiene problema en presentarse donde lo llamen Usted es funcionario público ahora La asamblea ha formado una comisión investigadora ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema Encantado iré a cualquiera de las comisiones que quieran Iré hasta el pleno de la asamblea Pero ahora se sabe que nada de lo que dijo es verdad En una carta enviada a la comisión dice Ni la asamblea ni la comisión son los órganos competentes para investigar Cuando no es contra él La asamblea debe conformar una comisión para investigar Yo creo que la asamblea nacional debería de conformar una comisión investigadora Para poder determinar qué ha sucedido en ese caso Pero cuando él está inmerso en las investigaciones La asamblea no tiene competencia La palabra del presidente ya no vale nada Yo no tengo ningún problema Encantado iré a cualquiera de las comisiones que quieran Iré hasta el pleno de la asamblea Lazo no solo evade impuestos Lazo también evade responder al pueblo ecuatoriano a través de la asamblea Y evade la verdad Cada día miente Como cuando decía Que debemos salir a las calles Este viernes dio al paro nacional organizado por el Frente Unitario de Trabajadores Y otras organizaciones sociales como la CONAIE Y es que en el Marriott Un hotel cinco estrellas Y con nuevos rostros de la oposición Como Carlos Andrés Vera Así como la reaparición del ex demócrata popular Diego Ordóñez Compromiso Ecuador A la cabeza Guillermo Lazo Dieron su apoyo a las acciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas Aquí está un Ecuador de pie Con dignidad Que apoye un paro Que apoye una marcha El banquero incluso pidió a los dirigentes y simpatizantes de su colectivo A respaldar el paro con plantones en las plazas de las diferentes ciudades del país Todo esto para según Lazo Defender la democracia de manera pacífica Te vamos a enfrentar en las calles Dejaremos la uníptima gota de sangre Hoy llama a golpistas a quienes reclaman en las calles O a quienes quieren investigarlo Obliga a que la democracia se debata en las calles Ya no en Asamblea Nacional Ya no en diálogos con él Miren lo que pasa en Asamblea Ahora quieren regular los discursos de los asambleístas Y regular los videos que se presentan Las pruebas que se presentan Cuando todo parlamento en toda sociedad democrática del mundo Es el foro más propicio para el intercambio de opiniones Hasta con fogosidad Sin límites para poder hablar y exponer Aquí el oficialismo ahora quiere regular a la oposición Esto no es posible Esto es una barbaridad Y Correa en lugar de rectificar Ratifica con violencia Con un lenguaje violento Con prepotencia Y dice Ahora hay que radicalizar la revolución Porque lo hacemos ahora o nunca Yo le quiero decir a Correa Ahora tenemos que radicalizar La propuesta en las calles Porque si no No lo haremos nunca Tenemos que radicalizar la protesta en las calles Miente, miente, solo miente Escuchen esta zarnosa mentira En materia del problema de seguridad Es un problema que se viene construyendo desde años atrás El gobierno de Rafael Correa Concretamente quiero ser claro y decir De manera deliberada Le entregó territorio Parte del territorio ecuatoriano Al narcotráfico Con esto ¿Qué pasa con las fuerzas armadas? ¿Acaso son tan incompetentes que les invaden el territorio y encima les explotan el radar? Justamente el radar Recién trasladado Y mal armado ¿Radar antirinamita? Pues sigue en pie Y por eso la lógica nos dice Que fue mal armado Y por eso falla En la bomba de engranaje Pero ¿Por dónde mismo tiene la plata? Señor Lazo Y es por algo que usted mismo reveló, señor presidente Usted dijo Que ese patrimonio lo pasó a su familia Y esos recursos también Entonces la pregunta que surge allí es Usted al hacer eso Que es un acto de herencia o donación ¿Lo hizo afuera y eso está afuera? ¿O está aquí? Está en los dos lados Está en los dos lados Está en los dos lados Usted tiene 49 empresas offshore, señor Lazo Eso es mentira Para lo único bueno que resultó Es para irse de viaje Cobrando impuestos Para que el señorito Correa Se compre un avión de lujo De 55 millones de dólares A costa del esfuerzo De la familia ecuatoriana ¿Ese le va a caer a usted cuando sea presidente? No, porque yo lo voy a vender No, yo lo voy a vender Jamás utilizaré Esos lujos de los socialistas Lo primero que haré Es vender este avión de lujo Del presidente Correa A buen precio No me subiré ni un segundo En el lujo socialista Del señorito Correa Veamos como disfruta Del lujo socialista Al que prometió vender Y no subirse Ni un solo segundo Claro Fue a España A besar Real trasero Hay grupos Yo no diría indigenistas Hay grupos De extrema izquierda Ni siquiera los llamo de izquierda De extremo populismo Que de alguna manera Para mantenerse vigentes Quieren levantar una bandera Que tiene poca aceptación En el caso de Ecuador Concretamente Es decir Vamos a reescribir la historia Y tampoco estoy de acuerdo Con aquellas expresiones extremas Como España nos tiene que pedir perdón Es decir Es como ir donde tu mamá Y decirle Oye mami Vas a tener que pedirme perdón Porque me diste algunos cocachos Y voy a escribir Una nueva historia Donde No me diste De amamantar Lo que fuiste Es una persona mala Conmigo Eso Es contra la naturaleza Yo no participo De aquellas ideas Luego de muchos días De buscar las Islas Mazor Asoma Parece que en sano juicio Y sin recibir Por error Ninguna cantidad En su cuenta Andrés Paez Con acusaciones Sin pruebas Para desviar la atención De lo que debería ser La destitución De Guillermo Lazo Miren ecuatorianos Este es el informe De la comisión Sobre los Pandora Papers 312 páginas ¿En serio creen Que esto fue redactado Por los asambleístas? No se equivoquen El que redactó esto Es el equipo De Rafael Correa Dentro de una Operación De golpismo Que eso quede claro Y que eso quede En conocimiento De todo el país Estos son golpistas Tenían este informe Prefabricado Ahora ¿Por qué los de Pachacute Votaron por esto? Esa es una cuestión Que algún rato Tendrá que aclararse Hablan de golpismo Pero en Chile Hablan de honor Cosa que tampoco Conoce el señor Lazo Y menos Sus partidarios El principio de probidad Y comprometer gravemente El honor de la nación No es habitual Que la oposición chilena Al completo Desde los comunistas A los democristianos Se ponga de acuerdo Pero en la acusación Constitucional Para destituir Al presidente Sebastián Piñera Que firmaron Conjuntamente En la Cámara de Diputados Lo está Reprochan al mandatario Haber faltado Al principio de probidad Y comprometer Gravemente El honor de la nación En el Congreso chileno Acaba de aprobar El juicio político Contra el presidente chileno Contra Sebastián Piñera En una jornada Muy particular Con algo No solo Involucra Al estado chileno Con sus intereses comerciales Sino aún más Daña El honor de la nación Y en España También destituyen A quienes están involucrados En los Pandorapakers Entonces Si no hay argumentos Se sabe Con rabo de paja Viene La vieja confiable Y las fake news No se hacen esperar Claro Con el tipo Que inventó Las idas Mazor Y el pequeñín Mimimimimi Que inventa O es Una fábrica De fake news Sabía que esto se ve Sí, lo sabía Pero a ver Si tú estás en una campaña Y dices Voy a tener que Subir impuestos No vas a ganar nunca Entonces tienes que tratar De equilibrar Este ¿Pero usted cree que Además de subir impuestos? Le va a tocar ¿Ah? 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 Terminamos Esta edición No sin antes ver El patadón Que propinó Chito Ver a su contrincante Más o menos Como nos patea El gobierno Día tras día ¿Qué haremos Para reaccionar? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fronquí! ¡Oh! ¡Mi querido Tom Garreino! Al mejor estilo Anderson Silva, ¿no? Contra Víctor Verford Se me vino lo mismo A la mente Directo A la quejada De Frankie Edgar Que no pudo hacer nada Cae noqueado Gran victoria Para Chito Vera Gran victoria Para Ecuador Gran victoria Para Latinoamérica Hoy Ganándole Al número 8 El Shun 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 Al instante Es esto Es esto Eso es todo Amigos Bienvenidos Y bienvenidas A una nueva edición De Por la ruta El nochero Del despecho De guaman Y por hoja De su Quítate tú Que llegó La caballota La pedra En la cima La motra La mami El que es Lo que me habían Despedido Don Diego Como no se aprobó La propuesta Del banquerazo Sigue vigente La misma ley Que hay que darle Los 15 días De aviso previo Exacto Así que aquí Me tiene de nuevo Don Diego Me extrañó Claro Mi bonita Claro Pero Por estar Hace bien ¿Qué ha de hacer? Claro Don Diego Como siempre Buen día Voz en off Señores camarógrafos Equipo del estudio Lindo día Qué guapos Que han venido Todos Él Lo que faltaba Ahora ha venido Sal a la mera Pura miel Mejor empecemos Con las noticias El excelentísimo Banquero Y presidente De la república Guillermo Lazo En su exitosa Gira por Europa Estrechó manos Con el partido Político De la gente De bien de España Vox Y además Pidió disculpas Al reino de España Por no haber recibido Todo el oro Que había en Ecuador Y Latinoamérica Y que les correspondía Por haber salvado Millones de almas Del infierno Y haber traído La civilización Y el catolicismo Así como las buenas Costumbres Al nuevo mundo Excelentísimo Eva Sostra Mejor vamos A las verdaderas noticias Como decía El impresentable Denis Moreno Que no ganábamos nada Resulta que ahora Tenemos una Campeona mundial De lucha Viene chip El excelentísimo Banquero Presidente Lazo Dejó boquiabiertos A todos los Presentes En Glasgow Cuando ofreció La reducción De emisiones De CO2 En Ecuador Tomando las medidas Necesarias Y lo magistral De su conferencia Es que va a disminuir Estas nocivas emisiones Al mismo tiempo Que ha ordenado Aumentar La producción Petrolera Oiga Pero que Sinvergüenza Sinvergüenza Si acá ofreció En agosto Justamente Que va a aumentar La producción Petrolera A misión Vasiles Dijo Que iba a subir Y eso Es casi El doble De lo que Ahora Está Produciendo Y con eso Serán más Emisiones Fucca bien Mentiroso Suprana Durante su Regreso En el avión Heredado Por el Despilfarro Socialista Pero que Ahora sí Está al servicio Del país Porque sólo Se usa Para las giras Presidenciales Y no Para pasear El banquero Presidente Denunció El atentado Terrorista En contra Del radar Que se reubicó En la provincia De Manaví Para impedir Los vuelos Del narcotráfico Que antes De su llegada Al poder Se paseaban Como Pedro Por su casa Gracias a las alianzas Con los cárteles De las FARC ELN El Daosh Boko Haram Y los Gokus Ay Dios mío Esta vez Si creo que Me va a dar algo Su excrementísimo Presidente No os cree Pendejos Se ha trasladado Un radar De un lado Al otro Y dice Que recién Están operando El radar Lo compraron En el 2014 Justo para controlar El tráfico Aéreo Ilegal El excelentísimo Banquero Presidente Ha denunciado Que se intenta Dar un golpe De estado Asegura Que los 600 Periodistas Que revelaron Los nombres De quienes Han escondido Sus fortunas Producto Del trabajo Sin descanso De sus dueños En los papeles De Pandora Son pagados Desde Bélgica Cuba Irán Rusia Y Venezuela Además Afirmó Que apenas Aseguraron Que él Inscribió Su candidatura A la presidencia Del Ecuador Hicieron una ley Para que sea obligatorio Pagar impuestos Por la salida De dineros ganados Dentro del país Y él No sabía De esa ley Hasta reciencito E incluso Ya había puesto Sus empresas Y su fortuna A nombre De su esposa Y su hijo Que además Están protegidos Dentro de la ley De patrimonio familiar Siendo él El jefe de familia Asegura Que no tiene Nada que ver Con la evasión De impuestos Ay Dios mío Si a A estos 600 periodistas Del mundo Me imagino Que quieren Tumbarse Al excrementísimo Lazo Si si como no Los lunitunes La pantera rosa Las tóndricas La rosa de Guadalupe Todos se confabulan Para botar De azul Excrementísimo Se ha pedido La destitución Del asambleísta Diego Ordoñez Por un tuit En el que comentaba Que no se podía Pasar del tubo A una curul Pese a haber pedido Disculpas Si alguien Se hubiera sentido Aludido El asambleísta Representante De la gente De bien Que apoyan La tesis De que las damas De bien No deben estar En la política Sino preocupadas De buena crianza De los hijos Y del éxito De la carrera De sus esposos Piden una ley Para que eso Se cumpla Ay hijo De la guayaba Que sinvergüenza Pues dios Ese Diego Ordoñez Es un misógeno Y un gil Que en lugar De pedir disculpas La fregó peor Pobre la madre De ese Ordoñez Haber tenido Un hijo Tan excrementísimo Como su presidente Mejor vamos A la publicidad No don Diego Tenemos una exclusiva En última hora Fuente Bien informal Confirman Que luego de seguir El derrotero Han encontrado El tesoro De Domiñahui El presidente De la república Guillermo Lazo Socioactivo De la iberosfera Una vez Que ha firmado La carta De Madrid Ordena Que el tesoro Se entregue De manera Inmediata Al reino De España Y además Con las debidas Disculpas Ha instruido Al canciller Para que coordine El depósito Del tesoro En el paraíso Fiscal Que el rey Juan Carlos Bobo 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 Borbón Señale Esta es Esta es la Exclusiva Por la ruta Adelante Preciosísima Carla Gracias por el cumplido Mi Jojo Fair En las noticias Sobre el medio ambiente El banquero presidente Y gran ecologista Guillermo Lazo Prometió extender El área de reserva marina De las Galápagos Aseguró Que las grandes flotas pesqueras Que al momento Atentan contra la fauna marítima Solo entrarán A cargar combustibles Y se irán Y hay que confiar En la inteligencia De los peces Que saben evitar Las redes De los buques Cosos Sobre el mismo tema Última hora Gobierno Prepara Decreto Ordenado Por los Ordenando Perdón Ordenando A los Cardúmenes De Pepepepepeces Que no vayan A la reserva Marina De Galapagos Para evitar Problemas Con las flotas Pesqueras Especialmente Con la Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichinas Esto fue un reporte de Jorge Fernando Ortiz de la Villa y Silencio. Caca Andrés Michevera, desde 1975 zarandeando la televisión, el único comunicador que exige, presiona y hace que todo lo decidido se cambie, así como cambia de esposas y estatura. Con ustedes, Caca Andrés Michevera, a su manguera, porque él jamás se pisa la manguera. No, no voy a decir eso, ya mismo les convenzo de que me den otra oportunidad. Gracias por darme la bienvenida, mi pequeñín. Aquí seguimos unos días más. ¡Ah, los chunchos! ¿Qué le creen nomás? A mí si no me convence así me diga cos cariñosos como que soy el Adonis de Vilcabamas. ¡Yo no te creo! ¡Hasta luego, mis preciosos! ¡Qué gusto haberles informado! Gracias, guapos, gracias, guapas. La próxima semana les traigo un cariñito. ¡Oh, aguante, aguante! ¡No se vayan! ¡No huya, cobarde! ¡Yo no soy cobarde! ¡Yo soy valiente! Sí, esto es que de ahí también sacaba plátanos ingenuos. No diga eso, don Diego Onzo. Mejor vamos a la comunidad. ¡Vamos, la hija! Bienvenido a su segmento de la comunidad. El día de hoy estoy bajoneado, mis veteranos, porque la delincuencia en mi guayaquil de mis dolores no tiene fin. Según el presi, alias el Don Moño, que supuestamente puso estado de excepción en el país para terminar la delincuencia. Pero las cosas de estas del sicariato no terminan, tanto así que ni los bebés se salvan. Ahora ya uno no puede salir a disfrutar con la familia porque segurito que te meten plomate y atodeta la familia. Tanto policía que se ven las marchas sometiendo gente, según ellos, para mantener el orden. Pero cuando se trata de protegernos, ni uno asoma. Pero, perro coraje que me traigo, oiga, bueno, 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 ¿sabe qué? Mis veteranos, con permiso, me las saco. No vaya a ser que me balacen a mí también. Informo para ustedes, Taña Tuñoco de la Arboleda. ¡Por la yucta! Ya, qué chucho. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? ¿De las noticias sesgadas? ¿De los medios tradicionales? ¿De aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente. Más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta a Comunicación. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca, Francesca, te apasiona. Francesca, te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.